Azúcar, falta azúcar Dime porque vas a empezar Ya empezó Aquí está ya la levadura La harina y la levadura Un poquito de Mira De azúcar Una, lo voy a tantiar con una Media Un poquito más Así Aceite Un toquecito de candela Y ahora si amasar Y ahora si amasar Puedo una vez Que panzó Ok Si amasar ¡Tú! Dime cuando. Ya. ¡Tú! con esa yo creo y 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 unos dos dos siempre que hay mucha azúcar azúcar todo así limón todo o cuánto los dos se mezcla y se deja reposar en el refrigerador por 30 minutos ok a ver si le voy a poner un poquito más porque tuvo mucho limón y 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